Sí, todo nuestro respaldo, nuestras fuerzas, mandamos fuerzas para que él y su familia pueda salir de este momento difícil. Realmente tenemos muchos amigos, mucha familia que están hoy día padeciendo y sufriendo esta enfermedad, pero con la bendición de Dios, siempre con la bendición de él se va a poder superar este momento crítico. Que cumplan la medicación, que cumplan el protocolo, que es la recomendación mayor y a la población también. Si uno siente síntomas de resfrío, no lo deje pasar, por favor. A veces uno dice, este es un resfrío, no, no pasa nada, pero es mejor de que ya consume la antigripal, ya consume el ibuprofeno, ya pueda consumir la aspirineta, que va de alguna manera a acompañar también la defensa de su cuerpo. Entonces mandamos, por supuesto, reitero todo nuestro respaldo al alcalde, a su familia y Dios mediante Dios van a superar esta enfermedad.